Nunca dejaré de perrear Dice que no soy un santo y por eso le encanta Baby, porque yo no soy igual que otro Ya dejó unos cuantos Dice que no cree en santo, que va bien blindada Tiene veneno picante en la boca y me tira mordida dorada Si yo pudiera saber lo que hay en tu mente Con esa frescura destaca entre la gente Con esa postura acelera de repente Sabe me enloquece si yo la tengo enfrente Si yo pudiera saber cuándo es que me miente Salió a olvidar todo aquello que ella siente Mira cada uno lo analiza con su lente Se va para abajo le quiero comer al vente Me deje atirar, me deje agitar Me deje asustar, me deje asustar Viva esa gana Anda pura machine Guacheta siempre a mil Lo votino for free Curte un poco with me Dice que no soy un santo y por eso le encanta Baby porque yo no soy igual que otro Ya dejo unos cuantos Dice que no cree en santo, que va bien blindada Tiene veneno picante en la boca y me tira mordida dorada Dice que no soy un santo y por eso le encanta Baby porque yo no soy igual que otro Ya dejo unos cuantos Dice que no cree en santo, que va bien blindada Tiene veneno picante en la boca y me tira mordida dorada La buena creación, que va bien blindada Dice que no 바� spurta Me deje asustando Y deje asustar, que va bien blindada Así que no corre con el doido Connor me tus bien tendencias Tu figura con amor réduito esas